Hasta Nueva York Música Ese verde que en tus ojos hay Que en el mundo nos parece hoy Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye vida, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 sí Ven, ven Tus labios son dos corales que He marcado y registrado yo Aunque los busque en el cielo azul Te juro nunca los hallaré Oye vida, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 sí Ven, ven La goza el infamoso sonidero de Marco Antonio León Y todos los infamosos del barrio ¡Vamor! Escúchala el infamoso travieso Y todos los infamosos del barrio ¡Gózala! ¡Peligroso Truqui! Los latinos Ese verde que en tus ojos hay Que en el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye vida, ven, 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 ven Te quiero mirar, sí, 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 sí Ven, ven, te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver, sí, 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 sí Ven, ven Música